Hola, soy Sara Jaramillo, escritora, periodista e invitada al podcast Realidades Mutantes. Personalmente este me gusta mucho porque está enfocado a la literatura. Hablamos mucho del evento que tuvimos en Prensa Escuela, que fue el reconocimiento de los trabajos de los muchachos que trabajaron sus textos y finalmente fueron reconocidos y pues imagínate para mí que soy periodista y ahora que soy escritora, ver a estos jóvenes y reconocerme en ellos y acordarme que yo alguna vez tuve esa edad y también soñé con escribir y también soñé con publicar y como verlos allí soñando con que de pronto sea posible para ellos. Ay no, para mí fue maravilloso, fue una experiencia muy linda y maravilloso poderlo compartir a través del podcast también ahora pues con los oyentes. Yo invito al público a que escuchen el podcast Realidades Mutantes pues porque no solo hablamos de la experiencia durante este proyecto de Prensa Escuela sino también de mi obra, fueron preguntas todas hechas por los estudiantes y fueron preguntas muy originales, preguntas muy distintas, con enfoques realmente diferentes y yo creo que solo por eso vale la pena. Yo he hecho mucha prensa en estos tres años y de verdad que encontré aquí como unas miradas muy distintas, muy frescas y vale mucho acercarse a los intereses y a las cuestiones que ellos plantean. Los invito a todos a que se acerquen a la novela que estoy lanzando que se llama Escrito en la piel del jaguar, una novela que me hace mucha ilusión entregarles a los lectores y ojalá que les guste, ojalá que se la devoren y que podamos encontrarnos como siempre en las letras.